Se trata de una operación que hizo Morena ayer en donde se enfrentaron policías y taxistas de los llamados martillos del municipio de Escárcega, quienes acudieron ayer al Instituto Estatal de Transporte por orden de la senadora Laida Sanzor de San Román junto con Manuel Zavala. El perredista Luis García Hernández acusó a la senadora Laida Sanzor de San Román y al dirigente estatal de Morena, Manuel Zavala Salazar, de lucrar con la necesidad de la gente y de ser los autores intelectuales del enfrentamiento que se registró este martes entre taxistas y policías antimotines a las puertas del Instituto Estatal de Transporte. García Hernández acusó a los morenistas de manipular a los taxistas solo para crear conflictos sociales y ganar seguidores ante la llegada de su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador. Hoy Laida Sanzor y Manuel Zavala utilizaron a los supiles trabajadores del volante escarcegenses para crear un conflicto antes de la llegada del corrupto y defendor de corruptos, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El perredista pidió además al fiscal general del Estado, Juan Manuel Herrera Campos, que abra una carpeta de investigación en contra de Laida Sanzor y Manuel Zavala por ser los principales cabecillas del desorden social y exigieron a los representantes de Morena que dejen de manipular y usar las necesidades de los campechanos a su conveniencia, pues aseguró son personas especialistas en fomentar la violencia y no aportar nada bueno a la sociedad. Pero también pedimos que el fiscal abra una investigación a fondo para castigar a los autores intelectuales como Manuel Zavala y Laida Sanzor de San Román. Manuel Zavala y Laida Sanzor, hoy les pido desde aquí que den la cara, que dejen de jugar con las necesidades del pueblo, que no tiren la piedra y escondan la mano, porque de gente como ustedes, farsantes y corruptos como estos morenistas, está cansado el pueblo. Con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Candy García.